¿Qué es la reunión sincera, franca, de trabajo y con respuestas y soluciones? Hablamos del PAMI, de San Luis, jubilados, y bueno, encontrarle la vuelta sin que ningún desequilibrio económico para la actividad privada, ni para las clínicas, ni para los médicos, pero encontremos una ayuda que el Estado de San Luis actúe de forma coayuvante para, bueno, llevar unas mejores prestaciones y solucionar un problema que están muy mal los viejitos. Mis compañeros de escuela, digo yo. Pero mire, la reunión es muy contento. En pocos minutos, grandes soluciones y grandes, bueno, una buena reunión de trabajo. Además, hablamos de otro problema en San Luis, la Sierra de las Quijadas, que es un parque nacional y, bueno, estaríamos por llegar a un acuerdo interesante que lo conministre la provincia, la cultura originaria de Aguarpe y parques nacionales. Eso sería una solución fantástica y de gran proyección turística, humana, de respeto a la cultura originaria, bueno, respecto a lo que es este semejante monumento de la geografía. Nosotros hemos reunido el Consejo Económico Social y le hemos dado mucha importancia a la actividad turística, gastronomía, hotelería, cabañas, allá hay muchas, muchos trabajadores, muchos empresarios, y es la actividad más golpeada, pero enormísimamente, mucho más que una fábrica, que un comercio, bueno, algunos comercios han tenido que cerrar el golpe fatal, tremendo, pero en general, en términos generales, la más golpeada de todas es la actividad turística, en el mundo, en la Argentina y en San Luis. Y, bueno, preocuparse por eso y dar solución a eso es fundamental. Nosotros nos estamos preparando, el martes vamos a hacer grandes anuncios sobre todo en San Luis, sobre resoluciones del Consejo Económico Social y también anuncios interesantísimos sobre el turismo, que ya está abierto, por supuesto, y en San Luis ya podemos hacer espectáculos culturales, deportivos, como concurrencia de público desde hace 15 días, y también, bueno, el uso de barbijo, por ejemplo, ya es optativo, no es obligatorio. Bueno, todas las medidas se han tomado. Muy bien la campaña de vacunación, muy bien. Bueno, hemos bajado de la cantidad de hisopados que hacemos por día, menos del 1%, ya vienen cerca de 10 días consecutivos, que tenemos menos del 1% de los hisopados, que es un número muy bueno. Bueno, por suerte nunca paró la obra pública y hemos logrado, tanto con Hábitat como con el Ministerio de Obras Públicas de Nación, unos convenios bárbaros y, si Dios quiera, ahora en un mes estamos inaugurando una parte de un tramo, una avenida de circunvalación muy linda para San Luis, que beneficia a cerca de 40.000 personas. La verdad es que nosotros nunca frenamos la obra pública, así que por suerte, y bueno, es parte de la reactivación que queremos la pospandemia si llegamos. Gracias. 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 Gracias.